¿Pero por qué tienes que ir? Ya te lo dije, esta no me la apelo, la Maratón Mega Ultra Factor Interactiva de Factoría Digital. Provisión Península, este domingo 3 de septiembre a las 9 de la noche. Ya, te dije que será interactivo. Fíjaro pensaba hacer una película juntos, a la que le avanza con Lobo y el Planeta de los Cines de Tim Burton. Además, por cable, va a ganar la Maratón de Cecilia desechable. Y mi mamá también viene. ¿Ya empezaron? No puedo, sabes que no, es un compromiso. Podemos invitar a los vecinos. No tenemos vecinos, amor. Vivimos en un avión. ¿Qué vas entonces? Engancha que me voy. Sí, ya me voy. Tengo que decirle a todos mis amigos. Amigos, chau amor. Besos.